Hola, hola, ¿cómo andan allá en sus casas? Bienvenidos a este, el mejor programa, el único programa de bandas emergentes que te lleva la música en tu casa y sin moverte de allí y teniendo la posibilidad de elegir, a ver, me gusta la primera, me gustó la segunda la semana pasada estuvo buena la banda, esta me gusta un poquito más pero bueno, de eso se trata, de compartir este momento musical de disfrutar de la música, de descubrir nuevos talentos y principalmente talentos de todo el país por eso me te puedo hacer el programa más federal de las bandas emergentes y por eso en el día de hoy nos visita una banda de Villa María que esto es en la provincia de Córdoba y no tocan cuarteto, ojo es una banda que toca rock, está muy influenciada por el rock nacional por Cerati, por todos los artistas que a vos, que a mí, que a todos nos gustan esta banda arrancó primero como un proyecto solista de acá, del guitarrista pero después dijo, no, loco, vamos a hacerlo en grupo, vamos a hacer una banda armó una banda, la banda en realidad es relativamente nueva se terminó de conformar este año porque él arrancó en el 18 pero en el 2023 es cuando se consolida este proyecto de forma definitiva y empiezan a tocar, empiezan a salir, a asomar la cabeza y a tocar en todas partes amigos, amigas, disfruten de este maravilloso momento que se viene ahora con ustedes, Piloto Mientras se calienta el agua para el café me contás esa anécdota otra vez te miro y sonrío sonreís también tus pies el abrigo para mis pies me quiero quedar con vos esta luna llena me quiero quedar con vos esa cuarentena me quiero quedar con vos la noche entera mientras se calienta el agua para el mate aunque no haya música vos bailás te miro y sonrío sonreís también sonreís también cuando estás conmigo no hay un después me quiero quedar me quiero quedar con vos esta luna llena me quiero quedar con vos esta cuarentena me quiero quedar con vos la noche entera la noche entera me quiero quedar me quiero quedar con vos esta luna llena me quiero quedar con vos esta cuarentena me quiero quedar con vos esta luna llena me quiero quedar con vos la noche entera